Peluquería Gerevolution Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Gerevolution Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Gerevolution, especialistas en ti Nuevo queso fresco de cabra de cañada real Descubre este delicioso producto y su saludable sabor Por sabor y calidad, elige Soria Elige el nuevo queso fresco de cabra de cañada real Véalo en NotoriaCat, concesionario oficial SEAT en Soria En Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí Con horarios adaptados a cada cliente Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza la 58 edición de la Feria de Muestras de Almazán Con cielos cubiertos, pero buena temperatura Y con la inauguración que acaba de ocurrir hace tan solo unos instantes Por delante varios días En los que vamos a poder disfrutar de numerosos expositores El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Juan Pedro Medina Ha sido el invitado para inaugurar la Feria de Muestras de Almazán En su 58 edición Ha indicado que el apoyo económico que siempre se solicita a gobierno y comunidad autónoma Se dio hace años para asentar la feria Y ahora tienen que ser los propios participantes los que aporten Las ayudas son muy interesantes para relanzar Para iniciar un proyecto Un proyecto que se inicia Una vez que está ya lanzado Por sí solo debe ser rentable, por decirlo de alguna forma Y yo creo que esta feria, hombre, todo viene bien ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero las ferias en sí Ellas mismas deben ser generadoras Autofinanciarse De riqueza Y yo creo que lo es Porque he visto alguna cifra del volumen de negocio Que genera este fin de semana para la zona Y eso Los beneficiados son los expositores Y si ellos ven negocio Ellos mismos tienen que ser los que impulsen la feria Para empezar, sin duda Las ayudas públicas son necesarias Y en momentos de bonanza Pues evidentemente las hemos tenido En momentos de crisis Y ahora el criterio es el que es puesto Para lanzar Pero no para sostener Cuestiones que por sí mismas pueden ser ya rentables También ha estado en Almazán El secretario general del PSOE en Castilla y León Luis Tudanca Indicaba la importancia de una feria Como la Aznamantina Para un sector primordial de la comunidad El agrario Tudanca ha querido hacer hincapié En los 80 millones comprometidos para Soria Señalando que no se compromete un dinero específico De los presupuestos de la Junta Y se hace en cargo al dinero de Europa De la Junta de Castilla y León Que prevé 600 millones de euros en inversiones En modernización de infraestructuras agrarias En toda la comunidad autónoma De estos 600 millones de euros 80 están previstos para Soria Pero en este juego de trileros Al que nos acostumbra la Junta Estas infraestructuras que llevan Por cierto Pendientes desde hace muchísimos y muchísimos años Y se prometen una y otra vez En cada presupuesto de la Junta Luego les computa también la Junta Como parte del plan Soria No Esto es hacer trampas El plan Soria tiene que ser Un plan adicional Con inversión y presupuesto adicional Porque esta provincia lo necesita Porque está francamente abandonada Por parte de la Administración autonómica Y de la Administración General del Estado Desde hace ya muchísimos años Estamos también con el alcalde Con José Antonio Miguel ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Y buenos días Porque parece que nos va a respetar Un año Por fin Por lo menos nos ha respetado la inauguración Cosa que nos ha habituado La inauguración suele llover casi todos los años Por cierto, inauguración que adelantamos Porque estamos también en las fiestas de San Pascual Bailón Celebrando también con los zarrones Y tenemos dentro de poco Pues también para disfrute de todos los vecinos y visitantes Sí, efectivamente Ese ha sido el motivo Todos los años inauguramos a las 12 de la mañana Este año lo hemos adelantado tres cuartos de hora Para que la gente que quiera pueda subir y disfrutar también con los danzantes Que salen hoy por segundo día Después de ayer la fiesta grande de San Pascual Bailón También salen hoy Incluso porque también muchos miembros de la banda municipal de música Que nos ha acompañado en el acto de inauguración Pues son parte de la gente que también participa Como danzantes o como zarrones dentro de esta festividad Bueno, como siempre reivindicativo José Antonio de Miguel Para solicitar apoyos, sobre todo económicos A quienes corresponde Bueno, pues yo creo que para eso estamos, ¿no? Para eso estamos Y la desgracia es que esfuerzos que se hacen tan grandes como este Es un gran esfuerzo, no solamente económico Si hablamos de esos 60 o 70 mil euros Sino del esfuerzo de tantas personas que hay detrás Preparando todas estas ferias Y que es personal del ayuntamiento El coste económico se nos iría al doble, ¿no? Y que lamentablemente, porque desde hace 8 años No contemos con ninguna ayuda institucional De la Junta de Castilla y León Pues es verdaderamente lamentable Y nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarlo año tras 8 Hasta que esta situación se invierta Que yo veo que de momento no tienen ninguna intención Pero es una lástima La feria se ha sabido también reestructurar Abrir a nuevos sectores Muestra de ellos también la resina Un sector muy importante también aquí en Almazán Y poco a poco creciendo y abriéndose Pues no cabe otra No cabe otra Yo creo que ya pocos más sectores de momento se podrán incorporar Están representados prácticamente todos Y Resinas Naturales Una de nuestras empresas más jóvenes Que se han ubicado en Almazán Pues quiere participar y contribuir Y enseñar sus instalaciones Enseñar los procesos de fabricación Que se hacen aquí en Almazán Y en su fábrica de Cuellar Y desde luego nosotros lo que tenemos que estar Es muy agradecidos A esta empresa que está aumentando el empleo Que mantiene gracias a ellos Todo el empleo que hay en el monte Que son más de 100 personas Las que en estos momentos Están resignando en los montes de Soria Y en la fábrica pues ampliando plantilla también Entre las dos fábricas de Cuellar y Almazán Están en una plantilla de más de 40 personas Y cuando terminen las inversiones Que en estos momentos están haciendo De más de 6 millones de euros Pues esperemos que también Pues sean otros 10 o 15 puestos de trabajo más Por último alcalde Tenemos 230 expositores Se nos han quedado unos cuantos fuera ¿Cuántos han sido? ¿Y cómo podemos hacer también Para que esta feria pueda acoplarlos a todos ellos? Bueno pues es difícil Es difícil 230 expositores este año Que no toca maquinaria agrícola 250 cuando toca maquinaria agrícola Hacer más recintos cubiertos Cuesta muchísimo dinero Acoger a muchos más expositores De sectores que ya están representados Es verdaderamente difícil Y a muchos les hemos tenido que decir que no Y no han podido venir Sobre todo en el sector de la alimentación Y en el sector de la artesanía Habrá que darle alguna vuelta No lo sé si construir algún pabellón más Que pueda servir No solamente para la feria No tendría ningún sentido hacer un pabellón Para utilizarlo dos semanas al año Pero en estos momentos Sí tenemos otras necesidades En este mismo pabellón Durante todo el año Se acogen actividades deportivas Actividades de todo tipo Pero ahora mismo Nos estamos necesitando Porque ya se nos queda pequeño Y entonces cabría la posibilidad De construir algún otro pabellón Pero bueno, de momento Habrá que ir despacio Manteniendo lo que tenemos Eso es Alcalde, como siempre Muchas gracias por atendernos Gracias a vosotros Café Pub Airos En el antiguo Bar Swing Ahora bajo una nueva dirección Descubre un nuevo concepto De café pub en Soria Porque estás cansado de lo mismo En Café Pub Airos Te ofrecemos siempre algo diferente Café de importación Carta de inventores Carta de inventores Cócteles y mojitos Pero además Buena música Buen ambiente Copas premium Y muchas sorpresas Que te hemos descubierto No esperes más Y ven a conocernos Café Pub Airos Tu nuevo punto de encuentro en Soria Para cualquier época del año Zapatería Cien Pies Cuando tus pequeños Descricen el pie Zapatería Cien Pies Ven a descubrir La nueva temporada Primavera-Verano En Zapatería Cien Pies Y como queremos Lo mejor para los más pequeños Biomecánics En exclusiva al sol En calle Puertas de Pro Número 8 Zapatería Cien Pies Te esperamos También estamos con el senador popular Tomás Cabezón Tomás, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno, me imagino que también Muy importante Para el Partido Popular Y también para el gobierno Dentro del Senado Apoyar a la agricultura Apoyar también A ferias de este tipo Bueno, esta feria Es un referente En la provincia de Soria Y por lo tanto Hay que acompañar A todos los expositores Al pueblo de Almazán Y a su ayuntamiento Que siga apostando Por una feria de este calado Y también, bueno Para el sector Agricultura y ganadería Nuestra provincia Es referencia Es un porcentaje Muy importante Del producto Interior Bruto Provincial Y por lo tanto Hay que estar Apostando por él Ayudando Y sobre todo Estando en contacto De las necesidades Que les van surgiendo En el día a día Además, estas ferias Tienen el mismo significado Que tenían hace unos años ¿Es solo para mostrar O hay que también Renovarlas un poco Con otra forma A intentar buscarles Otros caminos También para que No se atraigan A gente especializada Sino también Un poco a otro público? Bueno, yo creo que esta feria Se ha sabido adaptar A los nuevos tiempos Haciendo hincapié En un sector estratégico Como el que tenía Almazán Que era el mueble Que en estos momentos No tiene el peso Que podía tener Hace unos años En el municipio Pero bueno Que intenta trasladar A la ciudadanía Que sigue apostando por él Que tenemos también Un sector del mueble Más allá de Ikeas O de sectores O de empresas Que tienen mucho marketing Pero no calidad Y que la calidad Se produce en nuestra tierra Y por lo tanto También diversificando Haciendo agroalimentación Puntal También en la provincia De Soria Y maquinaria Que en este año No tiene todo el peso Como tiene otros años Que bueno Viene a ser referencia provincial Viene a ser Adaptándose a los nuevos tiempos Que exigen también Los mercados Y que por lo tanto Yo creo que se ha sabido adaptar Que se adapta Y que bueno Pues no solo muestra Sino que también Bueno pues favorece La implantación Y el conocimiento De la estructura provincial Productiva ¿Hay diversificación En esa apertura De otros sectores Ha entrado Y con fuerza Ya no solo la madera De esta forma Sino también El sector de la resina Muy importante también En la zona En la que nos encontramos Bueno no solo muy importante Sino que tenemos Una empresa entera No solo a nivel nacional Sino a nivel europeo Que está sabiendo transformarse Está sabiendo entrar En mercados muy importantes Como decía El director de la planta Que actualmente Europa consume Unos 300.000 toneladas De resina Que ya están produciendo Ellos 12.000 Y que su objetivo Sigue creciendo Es llegar al 10% De la producción europea Y por lo tanto Bueno aquí tenemos Nuestros montes Aquí tenemos ya Una planta Que se está transformando Y eso es una buena noticia Para generar empleo Y sobre todo Para rentabilizar Nuestros montes Imagino que también Faltan todavía Muchas ayudas Sobre todo A los resineros Son la base En el sector Para que puedan hacer También sus labores Para que puedan Trabajar un poco más Para intentar hacer Una mayor apertura También dentro De cada monte Imagino que faltan Bastantes líneas En ese sentido ¿Qué se está haciendo Desde el Senado? Bueno Se han implementado En dos medidas Importantes Lo primero Se les redujo El tema de módulos De fiscalidad En el que fueran Como módulo agrario Y por lo tanto Creo que es un Paso muy importante Que han reconocido Los propios resineros A través de hace Dos o tres años En el Partido Popular de Soria Además que presentamos A los presupuestos Y que se ha recogido Luego hace falta Algo importante Que completen El ciclo De los meses del año En el que puedan estar activos Que puedan tener actividad Y en eso hay que Trabajar todavía En unos meses Para completar Esa actividad Que ellos tienen Que se centra En los meses más cálidos Del año Y luego Un tercer puntal Seguir ayudando A la empresa Resines Para que pueda Completar sus instalaciones Para llegar a ese objetivo final Y que consigamos Tener más resineros En esas tres líneas Estamos trabajando Una ya conseguida Como decía Con los módulos fiscales Y en las otras Trabajando de forma intensa Para implementar Líneas de ayudas En las diferentes líneas De empleo Que están saliendo Y también En las diferentes líneas Para empresarios El poder tener Resinas Y sus objetivos Como objetivo Bueno pues la resina Parte también importante De esta feria Que vamos a dejar también Que disfrute El sanador Tomás Cabezón Y agradecemos mucho También su tiempo Y bueno Le vamos a dejar también Pues continuar con la visita Muchas gracias Pues muchísimas gracias a vosotros La fachada de tu edificio Se encuentra en malas condiciones Desconchones Humedades ¿Tu edificio Tiene más de 40 años? Si es así No dispone Del aislamiento necesario Lo que supone Un gasto anual En tu consumo de energía En Enya Servicios Energéticos Te realizamos un estudio Pormenorizado De la situación actual De tu edificio Sin ningún compromiso Conseguimos y tramitamos Ayudas de las diferentes administraciones Para que se ajusten A tus necesidades Y el coste Sea el mínimo Para la comunidad Hasta que no se tenga La seguridad De la concesión De la subvención No se cierra el acuerdo Moderniza la imagen De tu edificio Ahorrando la factura energética Enya Servicios Energéticos Expertos del sector A tu servicio También estamos con el senador socialista Jesús Manuel Alonso ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, día muy importante también Para la agricultura Y para Soria Porque es un sector primordial También para todos los sorianos Bueno, no cabe duda Que la agricultura La ganadería Son un pilar muy importante De la provincia Del más importante diría yo Porque somos una provincia Con una clara tradición Agrícola y ganadera Es cierto que también En este momento Nos encontramos En una coyuntura complicada Porque la agricultura Hay que dotarle de competitividad Hay que introducir Importantes reformas En el sistema agrario Sobre todo aquellas Que conduzcan Al incremento De la competitividad Y por tanto De la productividad De las explotaciones Y creo que es el esfuerzo Que hay que hacer También Creo que hay que pedir ayudas Que sean diferenciadoras Claramente Concretas Para apoyar Al sector ganadero Y al sector Agrícola En una provincia Donde necesita Un fuerte apoyo Porque es una provincia Que tiene posibilidades Que tiene recursos Pero sin embargo Hay que hacer un proceso De concienciación social Agrícola-ganadero De que hay que intentar Dar un giro Un poco A los sistemas productivos Que tenemos en este momento Para maximizar Los recursos Con los que disponemos En nuestra provincia Y a partir de ahí Pues generar La capacidad productiva Y hay que dar Otro paso muy importante También Que es el de la transformación Para generar Valor añadido De lo que aquí se produzca Que se transforme aquí Y que por lo tanto Genere empleo Y genere Futuro Y proyección económica En nuestra provincia Hoy en día Ferias como la de Almazán ¿Para qué sirven? ¿Tienen todavía Ese significado Esa función Que tenían hace unos años De muestra O sirven para algo más? Bueno yo creo que En el tema de las ferias Hemos experimentado Una gran evolución Yo por ejemplo Cuando era pequeño Pues había una importante Feria en Obiercas Yo creo que la feria Más importante De ganado De lanar Y de caprino Incluso de vacuno Que había en la provincia De Soria Esa feria ya no existe En Almazán También había Una importante feria Ganadera Hoy lo que más Se potencia Es la maquinaria agrícola Quizá fruto De la evolución Que ha sufrido La agricultura Y la ganadería En nuestra provincia Yo creo que las ferias Son importantes Porque sirven Para mostrar Las innovaciones Que tiene el sector agrario Y en consecuencia Es muy importante Para cualquier explotación Para cualquier agricultor Para cualquier ganadero Estar al día De las mejoras tecnológicas Porque creo que la agricultura También puede prosperar A través de la investigación El desarrollo Y la nueva tecnología En consecuencia Las ferias Van a conocer Todo este tipo de innovaciones Y por tanto Yo las valoro Las valoro positivamente Bueno, Almazán Ágreda Varias zonas De la provincia Ya se están Transformando Hacia el regadío Esa transformación Tiene que ser Total Esa transformación Tiene que ser Bien estudiada Dependiendo de lo que requiera Cada terreno Dependiendo de cada zona Hay que valer mucho También para Saber ¿Qué es lo que tenemos Que tener en la provincia Y que hay que potenciar? Bueno, yo soy Un claro defensor De las oportunidades Que ofrece la provincia De Soria Porque creo En la provincia De Soria Creo en su gente Y creo en sus posibilidades Esta es una provincia Que está llena de oportunidades Eso pasa necesariamente En muchos puntos Por la transformación Del secano en regadío Tenemos un recurso acuífero Somos la cabecera del Duero Somos tierras Que poseemos Mucho recurso de agua Y por lo tanto Yo creo que eso Hay que maximizarlo Pero para Que las capacidades productivas Incrementen Necesariamente Tienen que introducirse Las mejores técnicas De aprovechamiento De maximización del agua Y por lo tanto De modernización del regadío Yo lo que más conozco Evidentemente Es mi tierra Mi municipio Y soy consciente De que en el momento De que se implante El regadío Habrá un antes Y un después Porque la capacidad productiva Que permite a la tierra Es importante O sea Se produce un efecto multiplicador Totalmente extraordinario El cambio climático Creo que también Es un factor Que nos va a favorecer Va a permitir La llegada A nuestra tierra De producciones Que en otros espacios Territoriales No se van a poder producir Por las altas temperaturas Que con el paso del tiempo Se van a experimentar Por lo tanto La provincia de Soria Teniendo agua Teniendo un buen clima No ha de ser Un marco De auténticas oportunidades Y lo que hay que hacer Es creérnoslo Creer las posibilidades Que tenemos Es cuando una persona Dice ¿Podría llegar hasta tal meta? Pues evidentemente Si se lo propone Puede llegar Si es constante Si es trabajador Si pone en marcha Los procedimientos adecuados Seguro que llegará A su objetivo Yo creo que es un poco La situación en la cual Se encuentra en la provincia de Soria Tenemos oportunidades Y lo que tenemos que hacer Es estructurar Ese mundo De posibilidades Que tenemos Para convertirlo En una auténtica Realidad económica Yo creo que la producción Hortofrutícola Tiene mucha posibilidad En nuestra tierra Y sobre todo Lo que es el campo De la transformación La sociedad española Es una sociedad Que digamos Que quiere un consumo De productos Totalmente elaborados No quiere dedicar tiempo A la cocina Por lo tanto Lo que tenemos que es Ofrecer Esos productos En este campo De oportunidad Que se nos ofrecen En productos de cuarta Y de quinta gama La gente que tiene Poder adquisitivo Le gusta comer sanamente Le gusta consumir Productos de calidad Con seguridad alimentaria Y es la línea En la que creo Que tenemos que Trabajar Por lo tanto De cara al futuro Yo no soy pesimista Si no todo lo contrario Creo que en Soria Se ofrece un marco De oportunidades Y de posibilidades Como no las hay En muchos territorios De nuestro país Jesús Manuel A los sorianos Nos falta esa iniciativa Para crear esas industrias De transformación Tenemos el campo Pero nos falta Un poquito también Emprender Nos cuesta un poco Arriesgar Yo creo que A los sorianos Somos un poco conservadores Es cierto que tiene que venir Gente de fuera Para enseñarnos Las posibilidades Que aquí tenemos El ejemplo más patente Lo tenemos En la zona este Y oeste De nuestra provincia En la zona oeste Tenemos toda la explotación De Enufri Ningún soriano Pensó que esa tierra Podía dar unas manzanas De calidad Que se podían producir Productos ortofrutícolas O por ejemplo En Ágra Vino Finca Señorio Rioja Y ha conseguido La mejor manzana del mundo Que es una manzana Sencillamente extraordinaria No solamente manzana Sino también Productos ortofrutícolas Como tomate Que se están vendiendo A un precio muy competitivo Porque son productos De alta calidad Por lo tanto Ya no tenemos que imaginar O pensar Que podríamos hacer La realidad Ya ha venido Y gente de fuera Nos ha demostrado Que es lo que aquí Se puede producir Por lo tanto nosotros Quizá como digo Pues no tenemos Esa iniciativa Que tendríamos que tener Quizá un poco La consecuencia histórica De la situación De la provincia Sea un poco culpa De nosotros Yo siempre lo digo No tenemos que esperar A que nadie venga A apagar el fuego De nuestra casa Eso debe empezar Por nosotros mismos Por lo tanto No tenemos que pensar Que la gente de fuera Va a venir a resolvernos Los problemas Somos los orianos Los que tenemos que ser Conscientes De lo que tenemos Y a partir de ahí Pues empezar a tomar Decisiones constructivas De progreso Para nuestra tierra Que como digo Lo tiene Pues al senador Como siempre Le agradecemos su tiempo Y esperemos que pueda disfrutar También de esta 58 edición De la Feria de Muestras de Almazán Seguro que sí Muchas gracias Muestras de Almazán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video